Sí, sí, tranquilo, visitando a los compañeros y a gente que no quiere mucho porque se extraña. Bueno, y ya te fuiste hace 3, 4 meses, ¿cómo fue el cambio? Bien, bien, es un cambio grande, lógicamente, pero como dije antes, tuve la suerte de ir a una ciudad muy linda, donde tengo todo lo que por ahí necesite para estar cómodo, para estar bien. Me encontré con un club que también hace las cosas muy bien, que está muy ordenado, que está muy organizado, que no falla, entonces, bueno, son todas preocupaciones que uno se va sacando de encima y, bueno, solo se puede pensar en jugar al fútbol. Estás, obviamente, en contacto con tus compañeros o con tus excompañeros, pero ¿cómo ves el torneo? ¿Cómo lo ves a la noche? Obviamente todavía, ¿es que dan fechas? ¿Es cantidad de propiedades para el título? Sí, siempre, desde que me fui, estuve en contacto desde allá con los chicos, miré todos los partidos que pude ver, porque la diferencia de horario es muy grande también, a veces, para algunos partidos. Bueno, de nada sirve lamentarse por ahí por los puntos que perdió el equipo en los últimos partidos. Yo creo que eso ya sucedió, ya pasó, lo importante es que el equipo sigue teniendo chance de ahora descontar puntos y tratar de pelear el torneo. Faltan solo cuatro fechas, el equipo perdió un solo partido en el torneo y tienen posibilidad de salir campeón, entonces creo que los chicos tienen que intentar dar todo por lograrlo, estar convencidos de que pueden hacerlo, así que esperemos, espero yo de todo corazón que salgan las cosas de la mejor manera posible. Lo que pasa es que por ahí fue el campeonato, después del 2017, que más cerca se estaba, porque tuvieron 12, 13 partidos primero.